Hora maravillosa 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 Los enfermos se sanarán, en el nombre de Jesús Las cadenas se romperán, en el nombre de Jesús Los enfermos se sanarán, en el nombre de Jesús Las cadenas se romperán He aquí, yo los traeré sanidad y medicina Y les curaré, les revelaré, abundancia de paz y de verdad Aleluya, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi alma te amaba, Altísimo Jehová 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 En el nombre de Jesús, los enfermos se sanarán En el nombre de Jesús, las cadenas se romperán En el nombre de Jesús, los enfermos se sanarán En el nombre de Jesús, las cadenas se romperán El nombre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder El nombre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder Vamos iglesia, de todo el Perú Sigamos caminando en Cristo Jesús Obra maravillosa, lo que estás haciendo aquí Obra maravillosa, lo que estás haciendo aquí Los enfermos se están sanando En el nombre de Jesús Los enfermos se están sanando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los enfermos se sanarán En el nombre de Jesús Las cadenas se romperán En el nombre de Jesús Los enfermos se sanarán En el nombre de Jesús Las cadenas se romperán Aleluya, aleluya, aleluya Por milicia amada Dice el Señor Martí o me soy Ya no más de guerra Y por medio de ti Quebrantaré naciones Y por medio de ti Destruiré reino A su nombre En el nombre de Dios En el nombre de Cristo Libertad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Libertad Mi alma te alaba Altísimo Dios Mi alma te alaba Mi alma te alaba Altísimo Dios Mi alma te alaba Altísimo Dios Mi alma te alaba Altísimo Dios En el nombre de Jesús Los enfermos se están sanando En el nombre de Jesús Las cadenas se romperán Las cadenas se romperán En el nombre de Jesús Los enfermos se sanarán En el nombre de Jesús Las cadenas se romperán Oh gloria Gloria a Cristo Sobre el león Y el áspin Y zarás Hoy harás Al cachorro de león Y al dragón Gloria a Dios Aleluya Aleluya Porque en su nombre Hay sangre A tu libertad Aleluya As wieder. Esa es es es. A tu libertad